El Poli cumple 104 años y organizó varias actividades para festejarlo. Además, se inauguraron los talleres cuyos techos fueron reparados. Bueno, hoy estamos festejando anticipadamente el cumpleaños 104 del Politécnico. ¿Y cómo lo festejamos? Lo festejamos con dos tipos de actividades. Entonces, unas actividades interdisciplinarias organizadas por los jefes de departamento conjuntamente con los alumnos, que van desde eventos deportivos hasta algún espacio de radio, hasta un concurso de ajedrez, pasando por una clase de cómics, siguiendo por el pintado de un mural sobre un concurso y de diseño que tuvimos anteriores. Bueno, todo ese tipo de actividades para festejar el cumpleaños. Y el segundo tipo de actividades es festejar el inicio de las obras del remodelado de los techos de talleres, que cobra especial significado en el marco de la implementación de la educación técnica en el Instituto Politécnico. Bueno, esta jornada surge de una idea común entre el Departamento de Extensión Cultural y el de Educación Física, hacer una jornada de integración cultural y deportiva. Teníamos la posibilidad de anotarnos tanto en actividades deportivas, como bien ahora están jugando al fútbol, a la tarde de Humble y Volley, y en otras actividades más del lado de lo cultural, como son la radio. Por supuesto, el sentimiento de pertenencia que tenemos todos los alumnos del poli es increíble, ¿no? Y ya hoy con esto, mañana el taburetazo, seguimos de fiesta nosotros.